Voy a empezar a grabar la sesión. Iván, si hay sonido. Pregunta técnica, ¿me escuchan por favor? Nathalie Libardo, Marta, César, Lina. ¿Qué son? Sí, buenas tardes. Bueno, me dice Isabel Naranjo, que no escucha nada. Me dice Giovanna que no se escucha. Bueno, les va a ver un poco de las personas que se están conectando en este momento. Hay una tranquilidad, quienes estén conectándose. Además, en este momento, la configuración, o sea, bueno, el momento se está grabando, así que no hay ningún inconveniente. Vamos a tener toda la información para poder compartir absolutamente cada, cada, cada de los momentos que tengamos de estos cinco días que vamos a tener de compartir en este proceso. Entonces, bueno, buenas tardes para todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Les voy a preguntar, y es que, como para tener un tema de concentración, la idea es que, por favor, pongamos en silencio todos nuestros micrófonos, que vamos organizando la participación en este momento. Listo, listo. Libardo tiene una participación, aquí aparece la mano levantada, de Libardo, de Sandra Toro y de María Alejandra. Libardo, por favor, cuéntanos cuál es, qué deseas compartir. ¿Aló? ¿Aló? Sandra, ¿tienes la manito arriba? Sandra Toro, ¿tienes la manito arriba? ¿Quieres participar en este momento? María Alejandra, ¿o? Ok, vale, listo. Entonces, bueno, muchas gracias por participar en esta sesión. Vamos a iniciar y la forma como vamos a iniciar es muy sencilla. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a empezar a hablar del plan de marketing digital. Esta propuesta de plan de marketing digital fue creada desde hace un año y medio, cuando empecé con el ejercicio de Persuade, Enamora y Vende, que es la metodología que nos reúne de hoy. En esta metodología vamos a ver un par de temas de mucho interés para que podamos cumplir todas las expectativas que comentábamos a través del chat en horas de la tarde. Voy a empezar con esta fórmula del valor de la marca que aplica para marca personal y para marca corporal. Es un aporte que nos hace el arquitecto Víctor Coopers. Nos dice que el valor de la marca es igual a C más H entre paréntesis por A. ¿Qué quiere decir esto? Que la marca es igual al conocimiento más la habilidad por la actitud. Y Víctor es muy enfático en decir el conocimiento y la habilidad suman, y suman muchísimo. Y esto lo podemos ver en el día a día. Nosotros nos podemos encontrar con personas que pueden saber muchísimo de teóricos, de academia, de muchas cosas. Nosotros elegimos a nuestras manadas, elegimos a nuestros amigos, elegimos con quién nos rodamos solamente por la actitud. Es decir que el conocimiento y la habilidad suman muchísimo, pero la actitud multiplica. Si tu actitud es cero, ese no es el valor de tu marca. Entonces, por esa razón, si no sabes sonreír, por favor, no intentes lo que vamos a hablar en este proceso. Primera condición. Segunda condición. Ten cuidado con el exceso de pensamiento mágico y con el EMP bautizado por Odín Dupeironi. Resulta que cuando no comprendemos algo o cuando no manejamos algo, normalmente solemos hacer algo que antropológicamente se ha evidenciado y es recurrir al pensamiento mágico. Entonces, cuando nuestros antepasados no comprendían algo, asumían que existía alguna fuerza más poderosa que lo hacía y ese era el pensamiento mágico. Cuando Odín Dupeironi habla del EMP es el exceso de pensamiento. Y él dice, no hay nada peor y más peligroso que un pendejo motivado. Entonces, eso lo digo por la siguiente razón. Hay personas que dicen, parten de un hecho y dicen, yo puedo, yo quiero, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Pero aquí hay que tener cuidado con una cosa y es, no somos buenos para todo. No somos buenos para todo. O sea, si tú crees que puedes hacerlo y que quieres y que tienes el deseo de hacer todos los ejercicios que vamos a hacer acá, chévere, bacanísimo, dale con toda. Pero juzgar a un pez o su capacidad de subirse a un árbol es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. En la vida real no somos buenos para todo. Cada quien tiene un algo en lo que es bueno y ese es el algo que debemos desarrollar. Y esto ocurre cuando, o lo evidenciamos, cuando entendemos una cosa que desde la ontología o desde otras áreas se conoce como el propósito de la persona. Este taller no es para hablar de temas ontológicos puntualmente, pero eso es muy importante que tú definas. Antes que nada, esa preguntita de para qué venimos a este mundo. Porque aquí en adelante, cuando lo resuelvas, de ahí en adelante va a estar centrado todo este ejercicio de plan de marketing digital. Bueno. El planteamiento como tal de estas diapositivas está enfocado en absolutamente todo el proceso que está documentado además en video. Todos los videos los voy a compartir al finalizar este webinar para que los empecemos. Los empecemos a revisar y los empecemos a ejecutar. En el día de hoy quiero pasar un poco rápido de eso porque como les digo ya lo tienen en video y ya lo van a poder ver desde sus casas. Y quiero avanzar un poco sobre temas muy, muy, muy puntuales para no hacer de esto un webinar eterno. Si no, poder aprovechar los 40 minutos que prometimos de una manera muy, muy, muy eficiente. La pregunta en marketing en general es que a veces pensamos que si ponemos a una persona con el trapo rojo afuera del establecimiento, a que se le lance textualmente a los carros, sentimos que estamos haciendo ruido, que estamos haciendo bulla, que nos van a voltear a mirar. El marketing digital dista mucho de este tipo de conductas. Esas conductas se crean incluso agresivas en el marketing de la vida real o de la vida tradicional. Y son un poco cosas de revisar porque no es el ejercicio puntual. A veces participamos en grupos de WhatsApp y creemos que por poner simplemente nuestro portafolio, por compartirlo, ya vamos a generar clientes, ofrecer. Angélica, te encargo de si pronto puedes mutear un momentico el micro. Ya ahorita te doy la palabra. Gracias. Decía que no es el hecho de que por más visualización tengamos, vamos a tener más clientes. No es la visibilidad que podamos tener, son las conversaciones que podamos generar. Dice Guillermo Zambrano, no puedo escuchar, la chica. Bueno, están muy activos en el chat, eso está chévere. Guillermo, bueno, si no puedes escuchar, es complicado que me escuche lo que te voy a decir, pero que aquí grabado, tengo que estar pendiente de la grabación, indiscutiblemente, porque son configuraciones de las personas. Hemos hablado de la herramienta Zoom, el ejercicio ya nos sirve para poder empezar a mirar qué ha funcionado, qué no, y de repente mañana poder hacer para entrar a participar ya mañana con toda la herramienta ya funcionando de manera perfecta. Si quieren, pueden participar en el chat para hacer las preguntas y para poder ir avanzando en este proceso. Este es un encuadre pedagógico. Bueno, quiero ir a la primera pregunta de la noche de hoy, que más allá de qué es el marketing y definiciones y conceptos que los tenemos acá y se han explicado en el video, quiero ir al tema práctico. Perdón, aquí está el tema práctico. ¿Qué vamos a hacer en este proceso de marketing digital? Vamos a definir quién es tu cliente, vamos a conectar con el cerebro de ese cliente, entendiendo que no todos los clientes son personas que te van a dar dinero por tu producto o servicio. Me explico, de otro lado, que poder ser una persona a la que tú quieres invitar a cenar, es persuadir a esa persona. Tu venta es que vaya contigo a cenar. Entonces, a mirar cómo podemos conectar con el cerebro de esa persona. Vamos a hacer que te amen con todo su cerebro. Bueno, esa es una parte del libro que guía la mente hoy día. Y es, vamos a entender cómo generar hormonas, cómo es el que el cerebro del otro genere hormonas. También de propicio para la realización de esos negocios, entendiendo que hay cosas más allá. Pido el favor de que revisen, porfa, sus micrófonos, para que no tengamos mucha y no tengamos como interferencia de los ruidos o sonidos que hay por ahí ambientales, ¿vale? Muchas gracias. Vale, Jacqueline. Es posible que tengas problemas con la conectividad. Puedes apagar el video y todo, pero de todas formas, como estoy transmitiendo pantalla, va a ser un poco pesado el video. Entonces, continuemos. Vamos a cambiar características por beneficios. Vamos a hacer un análisis en el que vamos a... Voy a revisar si puedo hacer el muteo de todos los... Me dice que puedo silenciar, pero al intentar hacerlo, no me deja hacerlo. Ya, ahora sí ya pude hacerle el silenciamiento. Ya, muchas gracias. Muchos muy amables. Gracias, Fabián. Les decía, vamos a cambiar características por beneficios y vamos a mirar una técnica muy sencilla para hacer eso, porque es un tema de observación. Es un tema en el que yo puedo... empezar a entender qué es una característica y quién ve la característica, qué es un beneficio y quién ve el beneficio y cómo transformo eso en una relación amena y amable para todas las personas. Vamos a salir del poder del metro cuadrado porque aquí vamos a aprender cosas, nuevas formas de hacer todo el esquema de comunicación y vamos a tener claro el nivel de conciencia de tu marca. Esa es la promesa de valor en este proceso. Seguramente que te vas a equivocar, te vas a equivocar. No conozco la persona que haya escrito la primera carta de ventas y que la haya escrito en... en primera instancia, que la haya escrito completa y que esa haya sido la totalmente definitiva. Entonces, vas a tener que practicar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y una recomendación que te hago es que en el marketing digital para aquellas personas que ya han iniciado sus actividades me van a comprender que hay que fallar rápido y barato. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente si te demoras en activarte el marketing digital, esto cada vez se pone más complejo, se pone más estructurado, se pone un poquito más difícil cuando empiezas a entender, por ejemplo, el tema de los embudos de venta y empiezas a entender la complejidad de un embudo de venta. Empiezas a ver todo el panorama y tú dices, oh, por Dios, o sea, y apenas yo quiero empezar con WhatsApp. Entonces, te tienes que activar muy, muy, muy rápido y fallar rápido y barato, como me dice Blanquita, Blanca Cecilia Corredor Torres. ¿Y quién mejor que lo valíe que Blanca que tiene sus hipoproductos y ha hecho el embudo de ventas? Y ha hecho un proceso muy de ensayo y error, como creo que todos lo hacemos de entrada, porque lo hacemos con lo que tenemos a la mano y eso es lo que hay. Estamos nosotros con nosotros mismos. Ese es el primer recurso, el más importante para poder actuar. Maneja el riesgo calculado, eso sí. No busques a cualquiera que te pueda colaborar, trata de buscar personas que conozcan de cada cosa. Si vas a hacer un diseño gráfico, alguien que sepa diseño gráfico. Si vas a hacer una web, alguien que sepa de web. Si vas a apoyarte en contenido, alguien que sepa hacer contenido, videos, todo eso. A veces no le damos el estatus, el nivel a lo que estamos haciendo. Si puedes hacerlo tú, hazlo. Si no, recuerda lo que te decía al inicio, no somos buenos para todo. Y no busques ser el número uno. Hay números cuatro que también triunfan y a veces el número cuatro es el número uno para otros. O sea, aquí no se trata de ser el mejor en el marketing digital. Se trata de encontrar un diferencial que te ayude a poder mirar y a poder entender el mercado y todo el ejercicio. O sea, inspírate y haz un diferencial. Haz un diferencial. Sé solamente diferente. No busques ser el mejor. Quítate esa carga que nos han vendido desde que somos niños. Listo. Vamos a empezar con cuál es tu historia. Acá necesito que hayan al menos tres personas que me presenten su empresa en un minuto. En un minuto. Jacqueline, gracias por participar. No hay ningún lío. Te pasamos el video apenas apenas te he cargado en YouTube. Muchas gracias. Necesito tres personas que quieran participar y contarme de qué se trata su empresa. O sea, véndanme su empresa en un minuto. Por favor, manito arriba quienes quieran participar para poderlos, poderles activar el micro. tenemos 34 participantes. Angélica, Blanca, Brialan, César Andrés, Fabián Altaona, Fabi Bar, Freddy, Galaxy, J6, iPhone de Brian, Libardo Herrera. Muy bien. Libardo, ¿cómo estás? Excelente. Bien de tuyo. Véndeme tu empresa en un minuto, un minuto para ganar. Chanita queso asado sobre piedras calientes. Un queso asado artesanal, ancestral, semigraso, semiduro, muy sabroso, totalmente natural, no tiene conservantes y la gratina muy de fragancia definida de su cuerpo definido. Lo puede usar en la mesa, lo puede hacer en una tabla de quesos, y lo puede compartir con familia, con sus amigos, con un buen vino, lo puede compartir con picante o con alguna especie que a usted le gusta. Listo. Muchas gracias, Libardo, con Chanita. ¿Es el nombre de tu empresa? ¿Chanita? ¿Chanitas? Sí, no, Chanita, Chanita. ¿Chanita? No, Chanita, Chanita. Chanita, Chanita, dale. Es muy amable. ¿Alguien más quiere participar? Tenemos a Sandra, Gineda, Martín, a Ofelia, a Sandra, Rubén, a Rosadita, a Ricardo, a Nathalie, a Isabel, Mauricio. Bueno, ojo con una cosa, vamos a tomar el ejercicio con Libardo que acaba de hacer, de ofrecernos sus productos de Chanita. Freddy, invitado, listo. Freddy, un minuto para que nos cuentes sobre la empresa. Buenas tardes, cuando, ¿me escuchan? Sí, señor, perfecto. Buenas tardes, cuando un profesional llega a una empresa, es una persona con muchas ideas, con muchas ganas de hacer cosas, pero tiene un gran problema, tiene miedo. Y ese miedo es porque no ha desarrollado las habilidades que le permitan vender de manera eficiente sus ideas. Entonces, mi empresa le soluciona esos miedos a través de entrenarlo en las habilidades blandas. Y lo mejor es que lo hace mientras ellos están estudiando, lo hace al mismo tiempo sin necesidad de invertir mayor tiempo en entrenamientos adicionales. Excelente, muchísimas gracias. Imagino que este es un proceso que has analizado, no, no imagino, he conocido el proceso con Freddy y es un proceso súper analizado y muy comprendido el problema. Bueno, vamos a hacer un repaso de las dos participaciones. A ver, cuando se hace una presentación inicial efectiva, normalmente, ojo, lo que les voy a decir no es la última razón, es simplemente el planteamiento a la luz de la metodología de persona, enamor y venda. Cuando se hace una presentación, normalmente, podemos hablar y pensar que podemos descrestar con las características de nuestros productos. ¿Qué es lo que ocurre? Las características es la forma como lo ve el vendedor. Es un observador, es una forma de mirar las cosas. Cuando empezamos a comprender los beneficios que significan las características o que conllevan las características, empezamos a comprender lo que ve el otro observador que tenemos ahí que es nuestro cliente. Cuando comprendemos que él compra otra cosa totalmente diferente, empezamos a entender que no se trata de las características, o sea, de los detalles de lo que nosotros vendemos. En ejercicios inmobiliarios que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que la forma para enganchar a las personas no es ni siquiera ofreciéndole ni diciéndole cuántos metros cuadrados tiene el inmueble que va a comprar. Normalmente, cuando arrancamos con el proceso de venta en un tema inmobiliario, lo primero que hacemos es empezar a revisar cuáles son los grandes fuertes, los grandes, el gran potencial que tiene el proyecto para poder contarlo de una manera más persuasiva. Entonces, lo convertimos en beneficios y después lo trasladamos a una cosa que se llama el copy. El copy no es más que la forma agradable de contar la historia entendiendo que hay unos datos exactos que esos datos como por ejemplo que tiene un balcón y que tiene 12 pisos, entonces, convertimos eso en el beneficio. ¿Qué beneficio va a tener? Que va a estar fresco todo el tiempo y que va a disfrutar de una panorámica genial. Listo, entonces no hablemos del número de pisos, hablemos de que vas a tener el poder y el placer de estar mirando absolutamente todo el paraíso durante el día. Vas a tener otras cosas y otra forma de contar estos beneficios. Cuando entendemos la historia que nosotros estamos contando, debemos empezar a escuchar esa historia que decimos empezar a mirar que no estemos basándola solamente en beneficios. Digamos que el ejercicio que ha hecho Libardo ha estado basado en características. Este ejercicio lo hago para que podamos evidenciar lo que ocurre en el día a día. Es solamente por eso y lo tomo como un punto de referencia o de partida para poder explicar el ejercicio que estamos haciendo de convertir beneficios, perdón, características en beneficios. Cuando Freddy nos cuentas sobre el proceso y sobre el miedo, también hay unas observaciones de Freddy, hay unas observaciones y también lo estás contando desde las características que tiene tu proceso o tu servicio en este caso y sería bueno empezar a revisar si efectivamente son características o si pueden ser beneficios para las personas. La pregunta puntual cuando empiezas a hacer la evaluación es ¿qué ve el que me compra? ¿O qué compra mi cliente? ¿Qué es lo que él me está comprando? Por ejemplo, si aquí me está diciendo eso es pitch. Ajá, sí, 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 eso es pitch. Efectivamente es pitch, es una forma de hacer elevator pitch. Lo que pasa es que aquí en la metodología lo presento como un activador inicial de una conversación. Digamos, podría derivar en un elevator pitch y podemos organizar toda la carta de ventas en el minuto o en cinco minutos, pero aquí lo estoy manejando como un tema de activación en el primer contacto que tenemos con las personas. Por ejemplo, cuando yo me presento y me preguntan a qué me dedico, la respuesta mía es yo me dedico a conectar el cerebro de tus clientes con marcas corporativas o marcas personales. Básicamente, hago eso. No hago más. Listo. Es un tema muy, muy, muy concreto en lo que yo hago. Ahora ya, el para qué sirve, qué beneficios vas a tener, eso es otro larguero que vamos a empezar a utilizar. Entonces, ¿qué quiero y les dejo de tarea hoy? Que por favor se graben haciendo su presentación. No vayamos a compartir los videos en el grupo porque nos llenamos el celular absolutamente todos. Entonces, grábate contando la historia, analiza el contenido que estás haciendo, que estás diciendo, analiza cómo estás presentando la historia, toma nota de esa historia que estás contando porque va a ser el primer ejercicio, la presentación. A ti te ponen un cliente nuevo al frente, un prospecto. Entiéndase por redes sociales, entiéndase por WhatsApp, entiéndase al frente tuyo, face to face, entiéndase como lo quieras ver, te lo ponen al frente. ¿Qué le dices? Hace ese ejercicio por favor y compártemelo por el interno, por el chat interno. Compárteme ese, esos videos. Bueno, somos 200 y pico en el chat. Yo creo que los alcanza a revisar todos pero sí les voy a hacer algunos comentarios, sí les voy a hacer algunas observaciones, a los videos, sí les voy a hacer algunos aportes para empezar a mirar cómo cambiamos porque este ejercicio inicial es el que nos va a dar el pie para convertir esas características en beneficios con la herramienta que vamos a ver durante el día de mañana. Entonces, mañana vamos a empezar a mirar cómo hacer esos dos o tres párrafos de presentación inicial que sean contundentes partiendo de unas técnicas bien chéveres de activación reptiliana. Quiero que se vayan con este ejercicio de marcas. ¿Cuántas marcas ves al día? Tú sales a la calle a tu trabajo a hacer tus vueltas, tu día normal. ¿Cuántas marcas ves al día? ¿Cuántas marcas ves en un día? ¿Y por qué no recuerdas todas las marcas que ves? Andy Stallman, Mr. Branding o Mr. Marca en español, el señor Marca, dice que vemos más de 150 marcas en un día. ¿Por qué no las recordamos todas? ¿Por qué no hay una marca que nos haga ruido en la cabeza y que la podamos tener? ¿Por qué no hay una con la que nos quedemos pensando en todo el día? Pues, hay un ejercicio y es ¿Cuál es el origen de las marcas? Para entender ¿Por qué no? ¿Por qué las marcas se nos vuelven paisaje? Me gusta hacer este ejercicio. El origen de las marcas está en... Ajá, exacto. Porque no hay nada diferente, Blanquita. Tienes toda la razón. Este es el origen de las marcas. La primera marca que existió fue la marca de forja de hierro para el ganado. Y en esa época, hace yo no sé cuántos años, pero la primera marca en forja de hierro que se hizo fue por una razón muy sencilla. Esta vaca es tuya, esta vaca es mía. ¿Ya? Diferenciar. Ese fue el origen de las marcas, diferenciar lo que nosotros teníamos. Hoy en día nos hemos vuelto commodities. Yo les puedo mostrar este teléfono y por él lo solo he hecho hacer así. No sé si alguien se dio cuenta qué marca era. No sé si en el chat se atreven a escribir alguna marca. Cuando yo he hecho el ejercicio de pedirle los teléfonos en una conferencia, en una charla, en un curso, y poner todos los teléfonos de algunos de los participantes ahí al frente y un poco lejos, no diferenciamos las marcas de los teléfonos. No las diferenciamos, no las diferenciamos. Son commodities y lo mismo nos ha pasado a los seres humanos. Somos commodities, nos comoditizamos para solucionar problemas de otros, para tratar de adaptarnos a cómo funcionan los demás en manejo, en pensamiento, en gestión. Es muy común en las empresas encontrar comentarios como que yo no hago esto porque de pronto el jefe se molesta. Me volví un commodity, me volví un commodity en donde estoy cuidando solamente un puesto y no estoy en verdad tratando de desarrollar alguna estrategia o algo y las marcas se volvieron en general igual. ¿Qué hay que hacer para entender la diferenciación? Entender qué es la realidad. Hace mucho tiempo nos decían que la Tierra era plana y hoy en día nos dicen que la Tierra es redonda. Yo no puedo decir sí, sí o sí no porque yo, Oscar Balbuena, yo no he visto la Tierra afuera. O sea, yo creo lo que a mí me cuentan y a mí me cuentan que la Tierra es redonda. Entonces, por ende, yo no sé si la Tierra es redonda o no es redonda. Es una discusión muy curiosa. De hecho, hay gente que defienden en la teoría la Tierra plana hoy en día. ¿A dónde voy? Si hay gente para quien la Tierra es plana hoy en día y para mí la Tierra es redonda, entrar en un conflicto en si es redonda o es plana con mi cliente va a generar un desgaste tan absurdo que no me va a permitir realmente comunicarme con mi cliente. Entonces, la primera recomendación es hay que entender la realidad de esa persona con la que vamos a estar hablando. Si no entendemos esa realidad, difícilmente vamos a poder comunicarnos. Acaban de ver una imagen rapidísimo y se apagó. ¿Alguien pudo ver qué era en el chat, por favor? Pasé esa diapositiva y la pongo a propósito. No sé si alcanza, si alcanzaron a evidenciar que hubo un movimiento rápido, brusco y siguió. Esta es la imagen que había compartido. Cuando tenemos una imagen al frente, cualquiera que sea un estímulo al frente, lo primero que ocurre en el cerebro es que se activa un ejercicio de defensa, un mecanismo de defensa. Lo podemos hablar desde la psique de Freud, el aparato psíquico de Freud, se activan los mecanismos de defensa de la psique, o se activa, llámenlo como quieran, defensa del cerebro reptil, pero se activan los mecanismos de defensa del sistema de pensamiento humano. Entonces, cuando se activan los mecanismos de defensa, hay muchas personas que ven esta imagen rápido y ven una serpiente. Me dice Natalie, yo creí que era como una culebra. Sí, sí, sí. Es lo que normalmente ocurre, Natalie. Me pasó una cosa curiosísima, yo estuve a cargo y aquí hay algunos de mis estudiantes del curso de turismo, de marketing para turismo, y con ellos, ellos siempre vieron el palo. Y es un tema muy curioso y lo validé porque me llamó la atención, o sea, nadie veía la culebra. Claro, es que se dedica a turismo, ambiente y naturaleza. Sus neuronas, espejos, su pensamiento está viendo naturaleza, está viendo el paisaje, ¿vale? Su cerebro está más conectado con la realidad de paisaje, con la realidad de naturaleza. El de los demás, no. El que está en el mundo textil, inmobiliario, del derecho, de la medicina, ve normalmente una serpiente, porque vemos lo que nuestros mecanismos de defensa nos indican de manera rápida. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nos comunicamos con un cliente tenemos que entender muy bien la realidad porque o si no, vamos a activar sus mecanismos de defensa. Cuando hacemos esto, entendemos que hay una cosa que se llama la histeria colectiva. La histeria colectiva la mencionó Carl Gustav Jung entendiendo que hay algo irracional, un ilógico, no importa qué adjetivo le podamos poner, pero hay un algo en la masa que les dice que la realidad es esa. O sea, si hay gente que dice llueve para arriba y yo necesito venderle algo a esa persona que llueve para arriba, yo tengo que entender que la realidad de esa persona es que llueve para arriba. Lo estoy diciendo metafóricamente. Pero hay que tener claro que si yo digo llueve para abajo, voy a entrar en un conflicto ideológico y de realidad con esa persona. Aquí vemos, por ejemplo, otro aspecto importante y por esto yo hablo de los mamíferos humanos porque a nosotros se nos olvida ese ligero detallito que somos mamíferos. Si te pregunto cuál crees que es el grado de similitud de nuestra cadena genética con la de este señor que está aquí en pantalla, ¿ustedes qué me dirían? A ver, por el chat podemos activar el chat y podemos participar. ¿Qué es lo que ¿qué tan alto, Natalie? ¿De 0 a 100? ¿De 0 a 100? ¿Un 8% o un 80? 80, listo. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Según el Museo de Historia Americano, dice Mari 75, Mago Juancho 90, bueno, les cuento, según el Museo de Historia Americano, que es un referente que tengo, hay un 98.8% de similitud en la cadena genética de un mamífero humano y de este señor gorila. Cuando nos comparamos nuestros genes con los chimpancés, con los gorilas, con los micos en general, pues con los simios, vamos a encontrar que hay una probabilidad de similitud muy alta, hay un porcentaje de similitud muy alto, de más del 90% hacia arriba. Somos iguales genéticamente. Compartimos con ellos paradójicamente una de las cosas de las características que nos hizo, que fue el punto de partida en la diferenciación de todos los demás animales es que tenemos pulgar oponible, visión periférica y en algunos mamíferos humanos el caminar erguidos. No en todos, pero en algunos. Bueno, esas son las tres diferenciaciones del resto de los animales. Pulgar oponible, visión periférica y caminar erguidos. Y ese 1.2 que nos hace totalmente diferentes de ellos definitivamente es una cosa muy simpática y es el lenguaje. Eso es lo que nos hace totalmente, el erguido se está aprendiendo con tanto chateo, tienes toda la razón, nos está diferenciando el lenguaje y es algo que es muy bonito porque tenemos esa gran bendición, tenemos esa gran habilidad, esa gran característica y es de poder contar historias. Entonces, lo que nos diferencia es la capacidad de hablar. Pero la pregunta es, ¿sabemos hablar? ¿sabemos comunicarnos o creemos que nos comunicamos? Normalmente, eso es lo que termina ocurriendo. Según Paul Bagley tenemos tres cerebros, es el principio del cerebro tribuono, neocortes o cerebro lógico-racional, el cerebro límbico o sistema límbico o cerebro emocional y el cerebro reptil-reptiliano o cerebro irracional. Aquí en los videos y en las diapos van a encontrar todos los detalles de qué trabaja cada uno. Quiero ir a una pregunta puntual. Tenemos tres cerebros, el lógico, el emocional y el irracional. ¿Con cuál cerebro crees que tomas tus decisiones? Normalmente cuando estamos face to face es un poquito más sencillo porque yo pido que levanten la mano y tal, quiera participar levanta la mano. Dicen, mago Juancho, emocional. ¿Quién da más? ¿Quién dice lógico-racional? No, yo pienso y decido y definitivamente analizo cualquier decisión que vaya a tomar. ¿O quién dice no, 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 yo no analizo absolutamente nada, voy en piloto automático y que mi cerebro irracional reaccione cada vez que necesito algo. Dice administrador. Dice Mari y Germán, los tres, Naranjo y Isabel, reptil. Bueno, les cuento un dato. Aquí estoy hablando de Paul Maglin, Nina Carvajal, reptiliano y César Andrés, racional. Emocional disfrazado, racional. Listo. Lo cierto es que según Paul Maglin, hago esta referencia con esa claridad ese acento porque hay otros autores que refieren otra cosa y ya les voy a explicar. Según Paul Maglin, él dice que más del 60, en el 90% de las decisiones que tomamos las tomamos desde el reptil, es decir, desde el irracional. Eso quiere decir que el 10% las tomaríamos entre el emocional y el lógico racional. Hay otros autores que refieren que en un 50% pueden ser irracionales y en un 35% pueden ser emocionales y combinan el cerebro reptil y el sistema límbico emocional. Entonces, la conclusión en este punto es de racionales no tenemos sino entre el día el 15%. Esa es la realidad del ser humano. ¿Por qué? Aquí tenemos que entender una cosa muy sencilla. Enric Corvera, por mencionar solamente una persona, habla de la bioneuroemoción y de los engramas. Hay otras corrientes que lo llaman neurosucesiones o bueno, unas referencias mentales a algún tipo de eventos. Y es que les voy a contar una historia rápida. Imagínense que ella está en la cocina haciendo una lavada de platos, acaba de terminar el almuerzo, él, su pareja, llega y empieza a levantar las manos de una manera y con unos gestos de molestia, de ira, de enfado y empieza a manotear y a gritar y empieza a hablar muy fuerte, muy duro. en ese momento pasa fuera de la casa una moto y el motor de esa moto suena durísimo. En ese momento pasa un señor vendiéndonos aguacates y le suena el claxon y en ese momento pasa un señor fumando y el humo del cigarrillo le llega a donde está la pareja y la señora alcanza a percibir ese humo del cigarrillo. En ese momento en que concluyen todas estas situaciones, él la empuja a ella, ella vuela en el aire se pega en la cabeza en la caída y cuando cae pierde su estado de conciencia y se golpea también en una pierna. Veinte años después la señora ya no está con el señor con esa pareja está tranquila está lavando su losa en una situación un poco similar pero sola de repente pasa una moto suena el motor durísimo pasa un señor fumando ella huele el cigarrillo pasa un un señor vendiendo aguacates con el claxon o como sea que haga el claxon y a ella le empieza a oler la pierna y le empieza a oler la cabeza. Gracias Blanquita sí señora entiendo que tuvimos una demora en iniciar a contar el tema entonces voy a utilizar diez minuticos más te agradezco te agradezco el recorder es muy amable en ese ejercicio aparece una cosa que se llama las neuroassociaciones entonces cuando aparecen estas neuroassociaciones o en gramas mentales empezamos a entender que cuando a veces hablamos de algo podemos hacer referencia a otra cosa en el cerebro de los demás entonces por eso la pregunta que tenemos que resolver es ¿qué vendes? ¿qué vendes? y que te está comprando quien te compra aquí vamos a hacer un ejercicio rápido de comprensión del valor simbólico le voy a poner ya la la parte definitiva para no entrar a discutirlo uno por uno la que más me ha llamado la atención ha sido la venganza del insecticida es por una razón muy sencilla o sea cuando tú compras un insecticida es porque pasaste seguramente una noche con un zancudo encerrado y quien entiende el valor simbólico de la venganza entiende este cuadro que les menciono compramos las cosas por otras razones totalmente diferentes de las que a veces creemos racionalmente en aras de eso lo que tenemos que empezar a entender es cómo se crea qué significa para nuestro cliente lo que nosotros les vendemos si es una persona a la que vamos a invitar a cenar esa persona que está entendiendo que está escuchando que está viendo que está observando qué es lo que lo que le resuena en su cabeza si yo le digo te invito a cenar mañana entonces aquí hablamos de un tema muy importante que es el buyer persona o el tipo de cliente no le podemos contar la misma historia a una mujer mayor que a una mujer soltera sin hijos que a una familia con hijos que a una persona soltera ejecutiva a cada uno de ellos tenemos que contarle una historia totalmente diferente no podemos hablarle igual a todos y no podemos conversar en cualquier lado con las personas de ahí que vamos a hacer un ejercicio por favor vamos a empezar a entender quién es el buyer persona aquí aparecen las primeras tres metodologías y es esta de análisis del cliente ideal o del comprador donde analizamos perfil demográfico empleo de estudios consumo de información y otros factores en las guías que le voy a pasar va a estar el ejercicio completo pero también hay otras formas de entenderlo para facilitar la comprensión de este buyer persona de este cliente ideal y es el mapa de la empatía el persona canvas que se basan en entender todos los miedos las necesidades y lo que significa la palabra éxito si pueden resolver todas las preguntas que tienen estas metodologías excelente lo que pasa es que les garantizo que son bastante 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 preguntas necesito que piensen en tres cosas puntualmente una los temores los temores más fuertes que tiene el cliente al que yo me dirijo para eso tenemos que entender que debemos imaginar una persona físicamente al frente sentada al frente de nosotros y empezar a entender que esa persona tiene unos rasgos de edad unos rasgos de conducta de comportamiento género condiciones económicas bueno que se yo tenemos que empezar a definirlo y esa persona ¿a qué le teme? que vemos que observamos que sentimos que necesita cuáles son sus necesidades más profundas muchas veces lo único que necesitamos es coger el teléfono y llamar a un cliente y decirle que hermano venga estoy haciendo este análisis usted que le teme y que necesita y defineme qué significa la palabra éxito para usted con base en esas tres preguntas no más vamos a entender el ejercicio y vamos a tener el insumo para el ejercicio que vamos a hacer mañana mañana vamos a tomar esos tres factores miedos necesidades y éxito qué significa qué son para la persona y con base en esas tres cositas mañana vamos a hacer esa presentación inicial por ejemplo David dice le teme a no tener dinero suficiente es posible y lo que pasa es que hay una cosa hay una cosa puntual el animal el mamífero reacciona por miedo por placer si entendemos qué significa el éxito le podemos gracias Juancho hermano que estés muy bien nos vemos mañana si entendemos qué es el éxito vamos a poder darle placer si entendemos qué miedos tiene vamos a poder eliminar los miedos y si entendemos cuáles necesidades tiene vamos a poder reducir su energía y esos son los tres pilares sobre los que nos vamos a fundamentar para poder crear esa presentación inicial que engancha a las personas recuerden que para enganchar tenemos menos de un segundo ¿por qué? porque es el tiempo que se demora pasando el dedo por una red social o sea estamos viendo Facebook pasamos nos gustó bien no nos llamó la atención chao siguiente cuando estamos haciendo ese ejercicio nos damos cuenta que no tenemos absolutamente nada de tiempo para llamar la atención es por eso que necesitamos mandar los mensajes directamente al cerebro reptil al cerebro emocional para poder atrapar la lectura la visión de esa persona y poder avanzar en el proceso quiero que dejemos hasta acá ya mismo procedo colgamos acá termino la reunión y voy a dejar en el chat voy a dejar el enlace para que puedan acceder a todo el material del curso vamos como dijo el jalador de carros vamos por partes vamos a ir poniendo el enlace al capítulo 1 y al capítulo 2 es con el que vamos a empezar en el capítulo 2 todos nos vamos a demorar un poquito un poquito quiere decir hasta el miércoles y quiero que hagamos el ejercicio puntualmente los arquetipos de Jung son un tema de conductas y comportamientos cuando hacemos estos arquetipos y los analizamos entendemos tono y carácter eso es el cómo le hablamos pero básicamente me interesa que tengamos claro a quién le hablamos y qué lo motiva entonces tarea para mañana miedos necesidades y definición de la palabra éxito para nuestro cliente necesitamos obviamente hay personas que me han dicho oye yo no tengo producto en ese momento yo no estoy trabajando como tal ¿qué hago? mira búscate un vecino que tenga producto y hazle el trabajo con él necesito que lo hagamos de manera práctica para poder apropiarlo porque si lo hacemos con imaginarios no nos va a funcionar lo que necesito es que lo hagan en su día a día miedos necesidades y definición de la palabra éxito así que por hoy paramos acá les robé otros minuticos aparte por el por el hecho de haber arrancado un poquito unos minutos después de la hora pactada les agradezco totalmente la presencia la participación en este espacio y vamos y vamos haciendo pequeños ejercicios en día a día pero que van a ser ejercicios muy 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 fructíferos si quieren ver todo el detalle de lo que llevamos en diapositivas hasta acá para eso es el acceso al curso que van a tener ustedes y que les voy a entregar para que puedan acceder todo el proceso todo el proceso a la media que ustedes quieran evolucionar las salidas en vivo son solamente para aspectos muy puntuales ¿vale? si quieren resolver dudas vamos a abrir el chat 30 minuticos al día de 2 a 2 a 2 y 30 de la tarde para que me compartan todas las dudas por ahí si quieren hacer las dudas por aparte lo pueden hacer si quieren grabar el video y enviármelo presentando a la empresa por favor háganlo porque mañana se va a tratar de hacer el ejercicio de cambiar los beneficios las características por los beneficios con base en el análisis que hagan hoy entonces señores y señores muchas gracias por su participación son ustedes muy 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 amables y muy gentiles nos vemos mañana con esta tarea muy corta y sencilla pero supremamente poderosa ya nos vamos a dar cuenta de por qué va a ser tan 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 poderosa mañana lo vamos a comprender muchas gracias Dios bendiga chao chao y 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